Todo el humo que estamos recibiendo ahora mismo en el municipio de Jaina viene de Duquesa. El cuento del humo comenzó hace unos días en Jaina, donde los municipios de esa localidad vivieron en carne propia a la embestida del vertedero que de buenas a primeras cogió candela. Carenta de agua para poder sofocar al mismo tiempo con los retros que tenemos, pues eso no ha sido uno de los percances que hemos tenido mayor para poder apagar este vertedero. Por varios días permaneció este can. Solo los barrios y sectores del oeste del Gran Santo Domingo comían humo las 24 horas. Este es un humo concentrado, bien condensado, que lamentándolo mucho no se disuelve tan fácilmente. Una noche, la realeza de los basureros del país, Duquesa, amanece en llamas llevando de niebla maloliente toda la capital con sus zonas céntricas, afectando desde la vivienda de Queca y Ramón Lagota en la puya de Arroyo Hondo hasta las torres y penthouse de Serrayés. Aquí las diferencias de clases se fueron al carajo, todo el vivo respirando humo con un bajo del diablo. Me están nombrando. No neblina, no, soy el humo del vertedero, señor. Pero el asunto no se circunscribe allí, pues resulta que en Moca un vertedero cogió candela, específicamente en Juan López. En Constanza, un monte de repente se incendia y nadie sabe cómo. Cabe destacar que todos los siniestros que se han presentado en vertederos y zonas baldías se registran en horas de la noche o madrugada con la temperatura por debajo de 25 grados. ¿Será coincidencia que ahora todo amanezca encendido o querrán dar algún mensaje con estos fuegos repentinos? Se los dejo de tarea. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible. ¡Gracias!